Hoy presentamos SuperSoce ¡Vamos a ello! Bueno, aquí tenemos otra maquinita que viene presentada en un blister además viene con las pilas incluidas se ve lo que viene incluido este producto ya viene con sus dos pilas la maquinita, además el tipo llavero de la maquinita y viene presentada en un blister para que se pueda vender perfectamente en cualquier tienda y vamos a ver lo que trae delante delante te trae la marca Kei-chan bueno, Game Kei-chan que era la serie o la marca, vas a ver porque aquí marca y serie es difícil saber cuánto viene de China muchas veces y la máquina es la SuperSoce bueno, la SuperSoc como que, o SuperFurbo me han dicho, como que queda ahí y demás y luego tenemos aquí la maquinita que la vemos dice que es un display grande bueno, respecto a la maquinita grandecito el display respecto a a a todo el mundo no es tan grande la máquina ni el display tan grande realmente luego te dice pase y o sea, pase y chute pase y patada y poco más y aquí delante ya eso te dice las pilas luego por detrás te viene más información te viene las instrucciones o sea, quiere decir que no va a venir un papelito de esto ni nada te viene como podemos ponerle las pilas que viene a necesitar un destrunillador y te viene pues otras cosas otras informaciones te dice que viene de China los sellitos de la Unión Europea reciclable y no menor de 3 años y te dice para mayores de 4 años y aquí te dice no o sea, de 0 a 3 no está prohibido o sea si está desde 3 a 4 años el que tenga 3 años a 4 años no se sabe si si esto te está permitido o no porque aquí te dice que es para mayores de 4 años pero no está prohibido para menores de 3 años todo muy bien engasado luego te viene aquí un montón de pegatinas que son del importador por ejemplo el código de barra que es el código de barra europeo te dice instrucciones en español en el interior interesante lleva instrucciones en español te dice peligro que contiene piezas pequeñas no para menores de 3 años las cosas pequeñas serán estas pilas o si no a la moñanita que es pequeña ya en sí misma y lo dice importado por aquí el importado en España solamente el importado habrá pedido a la empresa china que le meta la instrucción en español dentro de las maquinitas aunque aquí está en inglés instrucciones pero está en español te dice el modelo de la maquinita KS 870 y vamos a buscar primero una cuchillita para poderla abrir aquí un piso no el piso es cualquier cosa así que vamos a buscar una cuchillita para poderla abrir bueno ya tenemos aquí una cuchillita para poderla abrir vamos a abrirla en un sitio donde no no haga mucho destrozo vamos a probarla por la parte de abajo vamos a probarla a ver esto es lo malo de uno ser zurdo de tener de usar la mano izquierda porque si utilizamos la mano derecha estaríamos bien porque el tornillo no nos molestaría está bien diseñado pero si utilizamos la mano izquierda esta nilla se queda abajo y molesta bastante así que los zurdos siempre tenemos que lidiar con la peor de las condiciones ahí va sacamos primero las pilas una otra ahora miramos a ver si funcionan las pilas y vamos a sacar esto último y vamos a ver a ver si tienen dentro las extrusiones en español pues no no hay no hay extrusiones ah si está aquí la maquinita las extrusiones yo creí que estaba entre en medio de los cartones pero no está debada la maquinita esto es como acordáis el 1, 2, 3 cuando cuando saltaba uno de estos debajo tenía la nota pues esto es el mismo han metido la nota debajo como primero ve las instrucciones vamos a quitarle los fisitos que no molesten que no se entropea mucho y vamos un papel fino muy dobladito muy muy dobladito la verdad y vamos a verlo tamaño por Dios pues así está la instrucción en español bueno realmente te trae las instrucciones de un montón de maquinitas de este estilo te trae la de así ya sabemos que hay una que se llama Super Pinball otra que se llama Space Intruder otra que se llama Soce que es esta otra que se llama Basketball otra que se llama Super Rising y otra que se llama Scooter así que podemos ver por ejemplo las instrucciones la que no interesa por ejemplo esta parte que es la 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 bueno aquí tenemos las instrucciones Soce básicamente lo que pone atrás hay un botón rece un botón start un botón pase un botón de pase y chute Los botones de izquierda Arriba, izquierda, derecha Luego las instrucciones Lo que tiene que hacer Tu equipo hace El que viste la camiseta De color claro Y el oponente De color oscuro Y está dirigido Bueno, para más o menos de eso Que El tiempo de 10 minutos Y aquí está más o menos El objetivo de juego Vamos, que si tiene las instrucciones Pero De todos los juegos Un folio y hasta que ha pegado Ahí Y ahora vamos a ver Lo de las pilas Las pilas lo veo un poquito hinchas Vamos antes de nada Vamos a probar las pilas Y vamos a ver Si podemos coger otras pilas O que sea O las mismas Si se puede poner Así que Vamos a Las cosillas Bueno, vamos a utilizar El comprobador Que el comprobador Necesita una limpieza La verdad Pero vamos Ponemos esto Estas son pilas de un Vuelto y medio Probamos Llega a un Vuelto y medio Y que esta pila más o menos Creo que funciona Y esta Vemos lo mismo Y llega a un Vuelto y medio No hay No hay La pila Aguanta el paso del tiempo Así que Vamos a usar Un destornillador Y la Vamos a poner Bueno Vamos con la maquinita Antes de poner las pilas La maquinita Se presenta Como si fuera un llavero Bastante grande Esto para llevarlo de llavero No es muy bueno Que digamos Aunque está muy bien Para que os coleccione Llavero Y que os coleccione Máquina Porque así Están metidos en dos mundos Tiene una botonera De goma Una pantallita Grandecita De LCD No es muy grande La verdad Bueno Lo que pueda la máquina Está puesto Un poquito Como si fuera de judía Hace un lado Y ya está Luego tiene aquí Al alrededor No tiene nada Ni conexiones Ni nada Simplemente tiene El enganche De esto De De llavero Y Tiene detrás Pues la salida Al altavocillo Que es un piezo eléctrico Y luego aquí Tenemos Pues el sitio Donde se ponen las pilas Que de hecho Viene con dos tornillos No viene con uno Vamos Lo suyo Ahora ha sido Uno en medio Pero no Viene con dos Para asegurar Para que nadie Quite esto Así que Vamos a Destornillar A ver Y son de estrellas Normales Un tornillo Y dos tornillos Y que al diseñar Estas máquinas Le sobraba Un Otro tornillo Para Todo Y aquí está Positivo Y negativo Las pilas estas Aunque parezcan Muy chulas El positivo Es la parte Más grande Y el negativo Es la parte Esta redonda Que está aquí Esta parte Que tenemos Aquí redondita Esta redondita Es la parte negativa La positiva Es justamente La parte de atrás Donde pone la información De la pila Sin que Esta hay que ponerlo De esta manera Y Y Y Podría Ya Simplemente Ponemos esto Y ahí Ya tenemos Aquí La maquinita Funcionando Por la falta Notas Para la canción Así que Vamos a poner La cámara En Tu posición Vamos a poner También Los tornillitos Ahí Demasiado Tornillito Para Dos pilitas Así que Bien Bien y vamos a jugar bueno ya lo tenemos ya bien cerquita la verdad que pasa que aquí tengo la cámara a través medio así que si soy malo jugando es porque no lo estoy viendo directamente y vamos a quitar el score lang vamos a ver el siguiente botón, este ah, hay anzalillos parece que no se mueven o que pasa aquí no sé mis soldadores no se mueven la verdad y ya llevo 3-0 voy a practicar un poquito fuera de cámara a ver lo que pasa bueno, un poquito raro, totalmente, los direcciones no responden pinero vamos a intentar ahora después arreglarse el dirección a ver si es que está mal o lo que sea porque esto es raro porque pinero vamos a estar los jugadores del otro equipo me van del campo esperando que yo salgue el botón de este si funciona porque luego de aquí saca pero no consigo ni ver el valor porque, vamos es que me invade el campo, no ve que me están dadiendo el campo y todavía no he sacado intento aparte que el juego ya es rápido con mi gana porque es el que viene, está medio ahí y ahí está así que vamos a desarmarlo, a ver si se puede limpiar esta parte no, es que yo soy muy soquete o es que la dirección a este no no está funcionando bien vamos a abrirlo y lo limpiamos, le voy a pasar un poquito de alcohol a las direcciones se hemos rubiado, detrás tenemos aquí el botoncito reset que se ve ahí como una indebida que es lo que, como que coge un clic le abrimos un poquito de clic y así le damos para resetearla pero vamos a... y tal como está la máquina, vamos, no importa la resete, vamos a ir desarmando la maquinita la verdad, los pulsadores son bastante minúsculos para dar a las cosas, pero debería ser suficiente vamos a pegarle el limpionazo en el cor a ver si es que están sucios del tiempo o de crecer que raro es y vamos a ver si lo podemos lograr agachando vamos a poner un batencillo bueno, aquí tenemos el polímetro vamos a probar lo que es la masa porque los otros botones no vamos a raspar hacia donde va porque esto luego va a un chapapote negro ahí en medio y que la masa viene por este lado si, la masa está común y acá la masa es común a todas así que no va a tener cuatro averías de botones de todas maneras vamos a limpiar los botoncitos de dirección a ver si es que están ahí colocados y no podemos hacer gran cosa aquí ya porque esto cada uno va hacia un chapapote, vamos, si quieres podemos levantar esto un poquito vamos a ir poniendo los dos sitios, esto, y va por aquí así siempre con mucho cuidado este va aquí esto va aquí y ahí va todo un chapapote negro ahí que tú sabes lo que es cada cosa para que para pasar esto lo vas abajo de la placa tira para arriba lo coge por este lado y lo meto acá dentro miren nomás ya no se ve que hay problema de nada así que vamos a montarlo y vamos a seguir esto bueno aquí está la mequinita hemos estado intentando jugar y parece que no funciona de los direccionales de hecho aquí está como marcado nuestro jugador barpaleando se supone que éste y éste es nuestro también y no se mueve mientras que los demás jugadores del otro equipo nos invada hasta en nuestro campo y todo para esperando coger están ahí como una barrera esperando el balón si le damos al botón para sacar el balón sacamos el balón y no lo quita y la llega y nos marca vamos que esto para la mejor resultado que tú puedes tener es no jugar el tiempo completo este reloj de arriba este es el tiempo que está pasando jugar entero el tiempo y terminar el empate es preferible terminar el empate que goleado también si tenéis por ahí alguna unidad que que funciona comentadlo ahí abajo mira que el mío funciona y funciona bien y puedo disfrutar de estupendo me lo comentáis ahí abajo porque yo esto esto no funciona en los direccionales vamos es que esto es rarísimo totalmente le hemos sacado un blister nuevo le hemos estado revisando lo de eso a ver si es tan sucio es que no se puede ser gran cosa esto y ya está si os gustó este vídeo suscribiros dale like y hasta otra adiós suscríbete